Ya me voy de Carolina Ya me voy de Carolina Para México me voy Hoy yo tengo mis razones Por eso contento estoy Me conseguiré un permiso Para trabajar acá Y por si no lo consigo Por si no lo consigo Me iré para Canadá Pues ya quisiera chingarme Un buen bonito de iguana Un caldo de sacramilla Un salsa de chicatada Extraño cuando mi tierra Nunca lo podré negar También a mi negrindilla Con ella ya quiero estar Escucha esto Jim Velasco Salúdame Adelco y David López Allá en la soledad del carrizo Ya me voy de Carolina Ya me voy de Carolina Ya me voy de Carolina Para México me voy Hoy yo tengo mis razones 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 Por eso contento estoy Me conseguiré un permiso Me conseguiré un permiso Para trabajar acá Y por si no lo consigo 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 Me iré para Canadá Hoy ya quisiera chingarte Un buen bonito de iguana Un caldo de sacramilla Un salsa de chicatada Extraño cuando mi tierra Nunca lo podré negar También a mi negrindilla Con ella ya quiero estar Hilario Ramírez Deja de beber Si no lo consigo No lo tengo No lo consigo Que me ayudó Plantas Loppos Piós Petión Papá Para tía